Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Deep Rock Galactic Survivor. Vamos a continuar. Tenía que... jugar con el perforador. Tenía que desbloquearle algunas cosillas. Creo que estaba más bajo con el primero, con el explorador. Si no me equivoco, pero a ver... ¿Dónde se puede ver acá? Estamos en nivel 8 con el perforador, creo. Y con el explorador estamos igual, estamos en el mismo nivel. Con los dos que menos he jugado al explorador, no me gusta mucho. De hecho, creo que no le he desbloqueado ni todas las armas. No sé si sea buena idea jugar en... en esto. De hecho, no he completado este de acá. Vamos a tratar de venir aquí con el perforador. Impacto crítico, daño crítico. O sea, me vendría bien... alta probabilidad de impacto crítico. Vamos a ver. Esto todavía no lo he desbloqueado porque tenemos que subir... subiendo niveles con este. Tuve jugando una antes, pero se me volvió a quedar... bugueado. Igual que el anterior, cuando subes de nivel... Wow. Subí de nivel y elegí un arma y de repente se queda... se queda en esta pantalla y no podía hacer nada. No sé por qué aquí. No sé por qué. Lo otro estuve viendo el... como las noticias del juego. Y se supone que... van a agregar un montón de cosillas, pero... no hay para cuándo. No dijeron fecha ni nada. Se supone que van a agregar como un modo... un modo infinito. Van a hacer que este bicho haga algo. Porque de esto ni siquiera me había dado cuenta. Pero este bicho no sirve absolutamente para nada. El tiempo es fuerte. Creo que con algunas clases hace algo. De vez en cuando. Como que dispara, pero... una utilidad. No. Y lo otro que creo que le hace falta un montón al juego... es información. Mucha información de hecho. Por ejemplo... Cuando estáis mucho tiempo en un mapa, por ejemplo... y no matáis al boss, los bichos van subiendo como de nivel. Pero específicamente tú no sabías... ¿Qué es lo que están subiendo? Se hacen más fuertes, pegan más fuertes... se mueven más rápido... Pero ¿cuánto? En porcentaje. ¿Te conviene a ti quedarte y... y... intentar farmear o... o no te sale a cuenta? Lo mismo acá con las misiones del mapa. No... Por ejemplo, ahora... Bueno, la única misión que hay es pasarse el mapa. Pero por ejemplo, si quisiera ver... alguna de las tres misiones principales que tenéis que hacer. En cada... un rango. No... No tenéis como verla. Aparte de... del principio de cada mapa. El ácido. El lanzallamas o ácido. No me acuerdo cuál era buena. Mira, estas testes son buenas. El ataque han salido las tres juntas. Vamos a ir con ácido, yo creo. Vamos a probar. Este buje solo quiero. Acaba, 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 acaba. 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 Hay una misión de excavar como... no sé cuántos bloques. Pero creo que no es en este mapa. O era un rango más difícil. Dame... daño. Justo soltó un... 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 un imán ahí. Vamos a tratar de... tratar de sacarlo, pero... está complicado. Al menos tenemos algo de recurso. Me faltaría... recolectar más... nitra. Nitra. Nitra o nitra, no me acuerdo el nombre. Nitra. Y otro recurso que no he visto por acá. De hecho ya viene el boss. Un mapa horrible esto. De las plantitas esas que no se pueden... cavar. cavar, 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 cavar. Daño crítico... daño crítico era o no? No, probabilidad de crítico. Daño, daño, daño. Hay unos... hay unos logros también de... de conseguir... específicamente tanta velocidad de movimiento. Probabilidad de... de daño crítico, creo. Velocidad de movimiento. Dame daño. Esto no lo ha subido. Vamos... esto no sé qué hace, a ver. Tipo ácido. Esa me viene bien teniendo en cuenta que tengo la otra arma. Dame esa. Voy a intentar ir a esta, pero también debería desbloquear el nivel 12 de esta. y velocidad de recarga... lo otro que, por ejemplo, hace falta información es qué tipo, qué hace cada elemento, por ejemplo. Sé que el plasma, mira acá habían cositas. Sé que el plasma, por ejemplo, rebota. Va rebotando, independiente del arma, siempre rebota. Creo que jugué una con el ingeniero, en que las torretas las convertía en daño de plasma y todas las balas que disparaban, por así decir, rebotaban siempre. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el daño del fuego? Me imagino que hace daño en tiempo, igual que el ácido, pero el hielo... Creo que hay una que baja como la resistencia, me imagino que será el ácido, pero como que le hace falta información al jueguillo. Ojalá que lo metan en próximas actualizaciones, a ver que hay acá, daño crítico, no, esto, uff. Dame esa, dame esa, que me sube las dos, blindaje, no sé. Puede ser bueno, para intentar aguantar un poquito. Pero no puedo, o quizá esta, daño crítico. Vamos a ir a daño crítico, a ver si metemos un poquito más, si es que nos sale alguna... Alguna cosilla por ahí. No sé, de momento es como el pero que le veo al juego, como que le hace falta información. Bueno, y obviamente que debería haber más mapas y cosas así, pero me imagino que lo irán poniendo... A medida que avancen. Pero cuánto me faltan, tengo 9 de 12, esto hay que sacarlo, siempre se me olvida. Vale, por ahí no tengo ninguna mejora de experiencia, aparte de la que tengo pasiva. Vamos, bajo de nivel, sí, dame daño. Para hacer, estamos en el segundo mapa, recién estamos en nivel 13. Vale, mátalo, mátalo, mátalo. Falta recarga. No, de hecho acá no tengo que... Algo me pego ahí. No tengo que... Preocuparme tanto por las cosas que hay en el mapa. Porque la misión principal es pasárselo nomás. Esto es torreta, lanzallamas quizás. O microondas. O microondas. Ah, también lanza llamada. Hay que simplemente pasar el mapa, no... Las demás... Las demás cosas ya las tengo hechas. De hecho es el único mapa que no me he pasado este. Rolé a evadir. Esto es bueno con el explorador. No, esto me disminuye la velocidad de movienda. Un poquito más de vida, no es malo. Y regeneración, que todavía no sé cómo funciona la regeneración. Nunca me he fijado cada cuánto regenera. Si es que regenera realmente. Marengo ni idea. Buena. Dame cadencia de tiro, please. Me sigue faltando un poco de... Me comí todo el daño ahí. Me sigue faltando un poco de... Recarga. Buena. Tienes de tiro, lo sigo de recarga, por favor. Vale, ahí viene el boss. Daño crítico, bueno. O sea, esa arma que dispara para atrás, parece que no, pero hace un montón de daño. Toma. Vale, cápsula. Vamos. Vamos a tratar de recolectar un poquito de experiencia por acá. Estamos en nivel 19. Ahí está. Ahí está. Go. Go, go, go. Buah, esta es buenísima. 20% de duración. Y sería, no puedo... Dame esta. Daño. Por ahí. La suerte todavía no la ha subido mucho. La suerte pasiva. Quizá ahora pueda hacerlo como saqué esta... Como perlas que son. Si no me equivoco con esa servía para... Para subir la suerte. Vale, esto también hay que sacarlo siempre. Que podamos. Uf, acá hay más. Vamos a sacar eso. Buena. Carga, 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 carga. Nice. Te he dicho que tiene un montón de daño, pero... Como que cuesta acostumbrarse un poco. Eh... Eeeeh... Van. ¡Vamos luego! ¡Vamos! Contra lo que es complicado con este personaje... O al menos a mí se me hace complicado... Es por los bichos que disparan. ¡Fua! Eeeeh... Dame daño nomás. ¿Te da en ese tiro o velocidad de recarga? Eeeeh... No, dame esta. Comenta la velocidad de recarga y toda la arma de tipo rayo. Bueno. ¡No hay que tener esa legendaria! Estos bichitos igual son pesados. Que sea buena idea hacer eso. Pero esto ni siquiera ha ido al... Al pot. Vamos, vamos, vamos. 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 Probeba de ir. Uff. No me gusta ninguna. Ah, dame esa. Velocidad de recarga. Velocidad de excavación. Daño de efectos. Si tuvieron la mejora de experiencia sería espectacular. Los bichos son re duros y ahí no te dan nada al final. Vale, ¿cuál, cuál, cuál torre o... No, está el microondas. Estamos con daño en área así que... Velocidad de recarga. ¿Ya viene el boss? Sí, ya viene el boss. Vale, bien, 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 bien. Daño crítico. Velocidad de recarga. Vale. No saqué mucho recurso, pero... Bueno, es lo que hay. Y... Uah. ¿Esta cuál es? Ah, la esa. Dame esta mejor. Nice. No, creo que pueda conseguir esa... Esa vida, ¿no? O quizás sí. Vale. Ya, vámonos. Saqué mucho recurso, pero bueno. Uf, eso hubiese sido espectacular. Esto hay que subirlo. Daño de efectos también. Y sería. Tu misión está cerrada. ¡Vale! ¡Vale! Un día me salió uno de estos bichitos grandotes. Que era como... Como medio dorado o brillante. Pero no noté que me diera algo especial. O no me fijé porque estaba medio rodeado de gichos. Supongo que te dará algo más, pero no lo sé en verdad. Vale. Hongos, 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 hongos. Por acá hay otro. Creo que hay una mejora que te amplía el rango igual. Pero no me ha salido. Estos bichos son re besados. Disparan. 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 Tenemos ocho, nueve, acá hay otro. Falta velocidad de movimiento quizás, si me sale una mejora quizás la tomar. Brindaje, experiencia, radio de recolección. Necesito una más, esta de acá. Un montón de porquería que tiran estos bichos, pesados, locos. Que no sé si lo voy a sacar. Cadence de tiro. Me vendía espectacular. ¿Cómo se llama aún esto, imán? Porque hay un montón de experiencia por todos lados acá. Uh, velocidad de movimiento, eso es bueno. Qué asquillo. Vale. Eh, probaré impacto crítico en 0-5 por cada unidad de nitra. Vale. Ouch. Vale, acabo de perder un montón de experiencia, pero bueno. Espérate, tengo un cachito. Nooo, en serio. Estas cuestiones que disparan son un cacho. Mira toda la experiencia que había ahí. Bueno, al menos no alcancé a sacar eso. Creo. Ahora no alcancé al nivel 9. No me alcancé a sacar el nivel 2, el nivel 10 que... Ay, ay, no hizo mucho daño de esto. Nada de daño. 80, 50. Lo único que hizo daño fue la... El arma esta, la principal. A ver. Vale, acá tenemos otro más de suerte. Más de suerte y debería... Esto me pide 50. Debería juntar más oro. Antes de subir esa. Todavía no puedo pasarme a esta cuestión. Y esto hay que hacer. Puedo acceder armas de tipo fuego ácido. Menos 30 de daño. 100% de daño de efecto. Con el lanzallamas. Bueno, vamos a probar. ¡Esto es! Ese es el Dripknoth o nosotros... ¡Esto primero! Vamos a ir full daño entonces con el lanzallamas. Ganancia de experiencia... Me sirve, eh. Vamos, vamos a arreglar. Dame... 25. ¡Dale! Claro, acá juntar experiencia va a ser el problema. A menos que me dedique a excavar cosillas. Vale. La actualidad ha sido completada. Veo... 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 ¡Vamos rápido! Veo... 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 Eh, torretas, torretas. Vamos, full daño de fuego quizá. Vamos a probar. Habría que tratar de conseguir la mejora de las torretas que te siguen. Por rayo. Ah, bueno, ya está. Vale, al menos esos no van a pasar por acá. Aunque yo tampoco, pero bueno. Dame esa quizá. De acá por donde rayo me puedo escapar. Si puedo intentar sacar más recursos de algún lado. Aunque también necesito experiencia. Duración. Bueno. Creo. Épica. Me sube dos niveles. Tres niveles de esto. Eh... Vamos a probar. A ver si podemos desbloquearle alguna mejora. Vale, otro nivel. Estamos en nivel 9. 15. Vale, justo este que no me gusta nada. Sobre todo en este mapa. Y... Esta era. Put a bit of extra kick in it. Come on, come on, come on. Vale, bien. Velocidad de movimiento. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, menos tenemos recursos. Bueno, menos tenemos recursos. A ver acá. A la duración yo creo que sí o sí es buena. Aumenta la duración de despliegue también. Y... Claro que no le subió mucho. Sí, ahí está. Velocidad de recarga. Sí. Y... Velocidad de recarga... A todas. Las torretas quizá las deberías subir con... Con esos... Que te suben de más de un nivel. No preocuparme tanto del daño. Que el daño lo haga el lanzallamas. Pero las torretas que suban con lo otro. Si es que sale. Si no... Uff, esto es bueno igual. Velocidad de recarga. Mmm... Fuck. Dame esto rápido, please. Acá hay otro. Vale, vale, vale. Se nota la velocidad de movimiento. Aunque sea un poquito, pero se nota. Vale. Vale. ¡Vamos a tratar de volver a esa área quizás después! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dame el deseo de recarga! Pese curado, esto es bueno igual No lo usaba mucho, esto me da vida cuando subo de nivel Aumenta la probabilidad equitivo, claro, pero mientras tenga nitra Si me la gasto y lo pierdo Vamos a probar con este, a ver qué pasa Aunque no sé si la cadencia de tiro en que le afecta a esto girará más rápido Veremos Dame esto Duración más un rayo Un rayo o duración Tenemos duración Vamos con un rayo más Vale, vale, vale Necesito dos hongos Dame... Esta igual era buena, no Vamos a ir con esta Y acá está el otro Ahí sí ¡Has logrado tu objetivo en el tiempo de recarga! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Abrá, rojo, rojo, rojo! ¡Uff! Me salió uno de esos ¡Espectacular! ¡Espectacular! Y esto era lo que decía Subirlo con esta Y el lanzallamas subirlo de la otra manera 25 de daño Velocidad de recarga Velocidad de recarga Matalo, 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 bien Velocidad de movimiento, velocidad de carga Vale, se supone que... Ahí se supone que aumenta la cadencia de tiro Y la velocidad de recarga Vale, estar quieto No sé si realmente lo hace Duración... O daño Dame duración Al final la duración se traduce en daño Deja curarme un poquito Por si acaso Vale, esto lo estamos cosiendo Así que... Todas las torres están completadas La fase terminada El botón está preparado y listo ¡Vale, bien! 25 de daño Velocidad no Dame esta Estorretas excavarán No sé si estas torres excavan Las de fuego Esto... Vamos a ver esa Vamos a probar Sé que las otras que disparan Esas excavan Pero estas... No tengo ni idea Ah, sí, sí, sí excavan Sí que excavan Ok Calma, calma, calma Ahora Estadio completado A continuación A continuación Probabilidad de impacto crítico ¿Cómo podía ver? Acá Probabilidad de impacto crítico Tenemos 10% Y daño crítico 154 Quizá no sale a cuenta Son 63 Tres Y... Vamos a ver Esto hay que subirlo Dame esa Ese máximo Dame esa igual Vamos a probar Esto es bueno Me serviría un montón De hecho... Esta también Vamos a ir con una experiencia Vamos a tratar de subir niveles ¿Sabes el drill, miner? Fulfírate tus objetivos Y vamos a salir de aquí Se supone que las torres excavan también Sí, sí que excavan Bien Uh, así da gusto Espero que esta misión Se despegue Hanzo Vale, necesitamos Morquita Morquita, no estoy encontrando Nada de nada De nada Allá arriba hay algo No Vale Vale, dale, dale Rápido Vale, en serio No va a salir nada de... De morquita Suerte No, tarde Dame... Daño Vale, está por el otro lado Dispara, dispara, dispara Vale Nice Eh... Daño Duración 15 de daño 25 de velocidad de recarga O duración La velocidad de recarga es buena Vamos a ver con eso Blindaje Velocidad de recarga Y nos vamos para el otro lado Rapidito Please Encima está con la morquita acá El fucking... Pozo este Esto es ácido Estas son... No, no... Hay unas que son de hielo Esta... No, vamos a ir con esto Vale Aquí normalmente es cuando se pega Cuando pasa esto Y tenemos alguna cosa Cuando subimos de nivel El láser hay que tener ojito Uff, menos mal que no Dame... Eso Esto es velocidad de recarga Queda bien Estor más pesadas Para la ensayama Y la de ácido Uff, no Vamos a ir con esta Vale Buena, buena, buena Dame eso Dame... Blindaje No Dame... Daño Dame... Daño Dame... Daño Dame... Daño Puede ser recarga Un cachito Tenemos oro Pero no tenemos mucha nitra Vale, lo cosimos al boss Daño crítico Gananza experiencia Daño crítico Me vendría bien ahora un poco de velocidad de movimiento Al boss final Siempre me mata por un mal movimiento el bicho ese ¿Pueden dejar de aparecer bicho acá alrededor de la base o no? Vale, espera Uy, esta es buena Vale la mesa Esta está a punto de subir Gananza experiencia Probabilidad de daño crítico No... Esto igual puede ser bueno Y dame duración Y ya esperíamos Todo otra vez Acaba, 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 acaba Vale, subimos de nivel Velocidad de recarga Lo bueno no No creo que vaya a hacer mucho daño en general pero... Peor en nada Me da... Tampoco Ajá... Ajá. Vale... Que te das de correr de acá... Las torres van a ir haciendo daño, así que el fuego y el veneno, el ácido igual, así que van a ir muriendo sí o sí. Daño de fuego, perfecto. El problema son esos que disparan. Tiene que subir al máximo esto, pero esto es muy bueno igual. Aunque no sé si efectivamente le sube el daño, como dice que era el de rayo. No lo sé. Puede incluso que no. Vale, hay que salir de acá. Tiene que ir por aquí. Probabilidad de impacto crítico. Dame vida. Vale, la paca que hay un hoyo. No. La mapa es horrible, loco. Rápido, 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 rápido. Nice. Hay que deshacerse de los que explotan. Rápido, rápido, rápido. Rápido, bien. Veloce de recarga. Dame eso. Y explota al morir dejando un charco de fuego. Dame cargas. La paca es la paca de fuego. Parecía recarga. Vendría bien ahora un poquito de daño. Ouch. No es bueno estar acá. Vaya, salió el boss. Muy pesado los bichos, esto. Dale. Probabilidad va a irnos. Dame esta de donde está la salida acá, para allá. Daño crítico. Veloce de recarga. Vámonos. Hay que curarse un poco. Vale, 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 vale. Tres rayos. Crea zonas ardientes en el terreno. No, dame rayitos. Rayitos, rayitos. Velocidad de recarga. Daño puede ser para esta. Esta es la de... O velocidad de recarga en general. No, dame daño con esa. Dame velocidad de recarga. Y ya estaríamos. Aquí vamos. Tu has encontrado el Dreadnought. Ahora solo necesitas hacer que salga de la nación. Y destruir las cocoonas. Veanles lo que un solo dwarf puede hacer. Bueno, no debería estar recolectando. Pero... Me sirve para algunos logros, creo. Vale, vale, vale. Vamos a movernos de acá. Horrible el mapa este. Vale, ¿meto daño o no meto daño? Sí que meto daño. Bastante daño. Hay que cuidarse nomás del salto del bicho ese. Me podría... Ahora me vendría bien el blindaje. Blindaje o... Y o velocidad de movimiento. Vale, metele, metele, metele. Nice. Dame velocidad de movimiento, por favor. Oh, esto vendría bien también. Vale, puedo sacar al boss ahora. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, por fin. Por fin. No, no, no. Nice. Ahí va. Por fin pasamos. Esta fucking... Fucking mapa, loco. Interesante. Mira, no hice daño de daño. Bueno, claro que este es el primer mapa, sí, pues habría que probarlo esto mismo, pero en los demás rango. Bueno, no hice daño, pero sí hice daño de elementos. Dos millones de daño de fuego. El ácidos o trescientos en mil, claro, hay que fijarse, claro, con este no es el caro, porque el daño al elegir la otra, como la otra pasiva, nos decía que nos bajaba el daño. Bueno, pero nos daba más daño elemental. Así que no hay que fijarse mucho en eso, hay que fijarse en esto también. Quizás habrá daño de plasma con esta, habría que probar. Pero bueno, a ver... No desbloqueamos nada, creo. No lo dudo, porque no... Como se van a subir las otras armas. Pero sí recolectamos perlas, a ver si podría subir algo. Siete mil, no, me falta este, me faltan nueve. A este, no, me falta todavía. Me faltan cinco. Voy a juntar un poquito más de... O sea, voy a... Voy a agarrar el oro. Voy a intentar subir alguna de esta, o esta. O esta de acá. Y la de experiencia también. Esta la voy a dejar ahí pendiente. Aunque puedo subir una, ¿eh? Pero me subo un 1% nomás. No es tanto. No, 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 no. No, vamos a esperar nomás. Uf, por fin me pasé ese fucking mapa. Ahora vienen estos. Estos son recoger 100 de nitra. Mejor el lanzallamas, que lo habríamos hecho. Lo habríamos hecho. Habría que probarlo en... En esta o esta. Hasta todavía no lo puedo pasar. Ni con el ingeniero la he podido pasar. Esta menos. Esta es la que dice. Se pescaba dos mil bloques de roca y piedra. Llega al nivel 55 con el explorador. Uf. Complicado. 55. De hecho, habría que... De hecho, habría que... Claro, habría que desbloquearle alguna de estas cosas, quizás. Esta arma es malísima. Malísima. Pero bueno. Al menos terminamos. Por fin el riesgo 1 del tercer mapa. Y... Completamos cosillas. Completamos cosillas. Así que nada. Eso lo voy dejando por acá. Ya saben, si les va a gustar dejar un buen like. Comentarios si quieren. Darle al botoncito de suscribirse. Que nos ha ido un montón. Y se agradece también un montonazo. Así que nada. Nos veremos en el siguiente.